Fuego Urbano, el que tiene el sabor Un meneíto, bien sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito Y como es que se baila esta vaina, se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa, y como es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así, y como es que se llama esta cosa Esto no es chan chan, ay biri 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 bang Esto no es chan chan, esto es limón con sal Esto es un meneíto, apretadito, deliciosito, bien riquito Esto es un meneíto, apretadito, bien riquito, deliciosito Buenas, vecino, ya se cumplió el meneíto, ¿yo? Buenas, buenas, buenas ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Ay, ya no sé, pero suena sabroso Dale volumen que está bien pegajoso Metal de swing Metal de swing Met metal de swing Que está bien calidoso Met metal de swing Met metal de swing Met metal de swing Met metal de swing ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Sal, 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 sal Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Pásame los colores Para hacerte el dibujito Yo te lo repito Yo te lo explico Pásame los colores Yo te lo repito Yo te lo explico Yo te lo explico Esto no es chan-chan Ay, biri, 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 van Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye el rimante y el xanri Se metieron los quesos Dos pajamas a la vez Ataca Chichón Ataca Chichón Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Siempre chateamos Y noticas de vos nos mandamos Después cojo ese luz y la llamo A cualquier lado solito nos vamos Y rico la pasamos Lo hizo rico Lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí Lo hizo rico Lo hizo rico Lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí Yo sigo ahí Yo sigo ahí Yo sigo ahí Mamá 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 Maniática estática Mangota la lunática Quieren hacer como yo lo hago Le falta la plática Bomba la galáctica Excédica budingui Lo hago con robo También lo hacemos viringui Y yo la llamo Y siempre hacemos chingui chingui Viringui Chingui chingui Viringui Chingui Viringui Chingui Pero pues yo pues se te quepe a patipi Te pego un gustapa Quepe yo pues te pe de pedo La tapa La morena está guapa Mulata mamá Ay con la zinc Lo loco mintui Era chingui Cachingui 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 Ay con la zinc Todo loco mintui Era chingui Y pa' que me de otro poquito sigo ahi yo sigo ahi y ven aparece en las sillas muevan las cinturillas contra la pare pegado como tortilla Anda con tu combo, yo ando con mi cuadrilla Yo soy Freddy Krueger, pero él me convierte en tu pesadilla Te pepe loco, yo posee que pepe a Matipi Te pego Gustapa, que peyopo, te pepe duro la tapa La morena está guapa, burlata mamá Ay, con la Cindy, todos los domingos Era chingui, cachingui, 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 cachingui Ay, con la Cindy, todos los domingos Era chingui, cachingui, 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 cachingui Mira quien llega, cosa buena, cosa buena, cosa buena Mira quien llega, mira quien llega Dime chimbal, chúbelo Cosa buena Mira quien llega Chosita tú más, chosita tú más Choc, 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 salsa aquí Choc, 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 choque Choc, 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 ¿qué, qué? De la casa, desde la terraza, máquina Azazel pasado como qué Es rico ya Mis cinco límicos Queridos colegas del género Hambre y sueño es lo que ustedes tienen Tú Yo soy de tu marco Yo soy de tu marco y qué Acuéstense a dormir y qué Y coman bien Y yo qué sé Desde la terraza Maniga Me estás llamando pa' una fiesta Y todo el mundo llegó Solo falta Lulú Y patio Fortuna Fin de semana y esto ya empezó Nadie más se viste como me he visto yo Chil en el bolsillo papi qué pasó Rumba bacán y todos gritan Fin de semana y esto ya empezó Nadie más se viste como me he visto yo Chil en el bolsillo papi qué pasó Lumba bacán y todos gritan Ven baila mi disco así Porque yo le pego clean Y si tú no bailas clean Entonces vete de aquí Ven baila mi disco así Porque yo le pego clean Y si tú no bailas clean Entonces vete de aquí Yo canto clean Con vino clean Le pego clean Clean, clean Yo bailo clean Lo muevo clean Sabroso clean Clean, clean Yo canto clean Con vino clean Le pego clean Clean, clean Yo bailo clean Lo muevo clean Sabroso clean Clean, clean Le pego claro Y donde quiera que me paro La gente me analiza porque yo le he visto caro Y no es mi culpa que yo sea una sensación Y todo lo que me ponga me queda a la perfección Y yo no sé qué voy a hacer con tanto swing Si yo no escojo la ropa, la ropa me escogí a mí Porque tú sabes que yo soy el de la torta Que siempre está pegando y que en el bolsillo la puerta Y no es mi culpa que sea caro como el oro Y que yo esté bien clarito como el agüita con cloro Y que mi gente esté gozando con mi flow Y que todo el mundo diga Masterboy es el mejor Ay, 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 sabroso Ay, 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 querroso Ay, 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 monstruoso Pia, esto que joda y que Ay, 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 sabroso Ay, 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 querroso Ay, 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 monstruoso Pia, es que es verdad que yo canto Clean, combino clean, le pego clean, clean, clean Yo bailo clean, lo muevo clean, sabroso clean, clean, clean Yo canto clean, combino clean, le pego clean, clean, clean Yo bailo clean, lo muevo clean, sabroso clean, clean, clean Muchos comentan que he creído en Masterboy Y yo no es que me las crea para su información yo soy O es que no mira todo ese flow tremendo Tan bravo y tan potente que ni yo mismo lo entiendo Y que la gente sepa quien es el mejor De King Otejito y Michelle Macherboy Vamos mi gente que esta vaina se prendió Y como yo le pego rico todo el mundo va cantando Ay, 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 sabroso Ay, 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 querroso Ay, 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 monstruoso Pia, esto que joda y que Ay, 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 sabroso Ay, 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 querroso Ay, 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 monstruoso Pia, esto que joda y que Y el que habla de mi a mi espalda Es porque quiere ser como yo Y el que habla de mi a mi espalda Es porque quiere ser como yo Y el que habla de mi a mi espalda Es porque quiere ser como yo Y el que habla de mi a mi espalda Es porque quiere ser como yo Yo canto clean, combino clean Le pego clean, clean, clean Yo bailo clean, lo muevo clean Sabroso clean Yo canto clean, combino clean, le pego clean, clean, clean Yo bailo clean, lo muevo clean, se ha roto clean, clean, clean No arajo pues, como ellos ando así mi gente, ay Yo ando rico, rico, rico en el, eh, escucha como es bueno, eh, escucha como es bueno esto, eh Los tenis, clean, los jeans, clean, los buzos, clean, como yo soy clean Anillos, clean, pulseras, clean, cadenas, clean, un favor más clean Sombreros, clean, la gafa, clean, 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 esto suena clean Yo bailo, clean, lo muevo, clean, sabroso, clean, como siempre es clean Y dice, ay, 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 sabroso, ay, 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 queroso, ay, 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 monstruoso Dian, esto que code que es, ay, 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 sabroso, ay, 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 queroso, ay, 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 monstruoso Dian, esto que code que es, michelle masterboy Soy, you boy, the king of the history White House music Dan, T, el Científico el D, el force y lao L,为什么 music J, je, 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 ja, 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 ja ¡Gracias! 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 Sabrosura, 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 sabrosura Que calentura, que calentura Que calentura, sabrosura, sabrosura Y como se baila el salsa choque Se baila, se baila sabroso Con un pisaje pegajoso Tírate un paso, tíratelo ya Y como se baila el salsa choque Se baila, se baila sabroso Con un pisaje pegajoso Tírate un paso, tíratelo ya Así, tíratelo, tíratelo Tíratelo, tíratelo Tírate un paso, tíratelo acá Aici, mira cómo se baila i-sim con el pentis life's in Así como se baila ti tí 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 ring is ten Aici, mira cómo se baila i-sim con el pentis life's in Así como se baila el zinc tí 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 ring is ten Salgo bien clean, visaje y bodín, una nena clean, loción clean, zapatillas clean, la noche está clean, todo está clean, 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 pa pegarle al fin. Salgo bien clean, visaje y bodín, una nena clean, loción clean, zapatillas clean, la noche está clean, todo está clean, 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 pa pegarle al fin. Tim, 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 tiringuis, tim. ay. Ay. Tim, 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 tiringuis, tim. tim, tim, tiringuis, tim. Tim, tim, tiringuis, tim. tini, tim. Estas son tún aur arteries. Coquisombra, hay lo que forma de desorden, eh, eh, eh. Estamos click. Estamos tu przyzzie. Confèreère, music. Hay aparato, la rumba está clima Planta elegante, mecho elegante, porte elegante Somos elegante, rumba elegante, estilo elegante Lo hacemos elegante, todo elegante Planta elegante, mecho elegante, porte elegante Somos elegante, rumba elegante, estilo elegante Lo hacemos elegante, todo elegante Oye, cómics, todo elegante Somos los propios, todo elegante En Cali Flow Latino, todo elegante, todo, 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 todo elegante. Estaban esperando que me manifestaran, quisieran mi aporte con mi letra clara. Así que yo contento con mi parlamento, todo ya se ha salido por este momento. Y yo estoy caro, caro, porque siempre yo me visto caro, caro. Con la nena linda yo relajo, lajo, porque esto es Cali Flow Flow. Y yo estoy caro, caro, porque siempre yo me visto caro, caro. Con la nena linda yo relajo, lajo, porque esto es Cali Flow Flow. Y serio. Pronte elegante, mechó elegante, porta elegante, somos elegante. Rumba elegante, estilo elegante, lo hacemos elegante, todo elegante. Pronte elegante, mechó elegante, porta elegante, somos elegante. Rumba elegante, estilo elegante, lo hacemos elegante, todo elegante. Elegancia, a los clásicos magníficos, pura gozadera a los científicos. Físico, auténtico, espléndido, exótico Fantástico, 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 fantástico Un gusto fantástico, mecho es fantástico Lo hacemos fantástico, fantástico, fantástico Brumba es fantástica, mecho es fantástico Lo hacemos fantástico, fantástico, fantástico Fantástico, 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 fantástico Fantástico, 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 fantástico Fantástico, 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 fantástico Todavía con mis pies, esto suena fantástico Rante elegante, mecho elegante Porta elegante, somos elegante Rumba elegante, estilo elegante, lo hacemos elegante, todo elegante Rante elegante, mecho elegante, corte elegante, lo hacemos elegante Rumba elegante, estilo elegante, lo hacemos elegante, todo elegante Se hace yo genial, este ritmo está original, esto está cabrón, esto está brutal Para que todo el mundo no pare de bailar La discoteca está llena, está repleta, mujeres lindas con culo y teta Preguntando, ¿quién está cantando? Es Cali Flow que te está reventando Ando con el Comis representando, este Cali Flow latino y estamos armando ¿Tú quieres saber de mí? Vete calentando Ando con los brujos y las perchas todos los días estrenando Oye Comis Y metete pa' reventatelo El Efectivo Yo porto con los etiquetas y glamour, este género es profiel, igual nuestro love Tenemos de todo, lo hacemos de afuera, mira como brillo mi estilo, está cool Y tengo todo y me vacilo, que me bajo y me relajo, donde quiera la modamos Seguro que mi hermano es de esta vaina, estamos claros, estamos claros Bailando, bailando, brillando, brillando Pa'l diccionario de la calle El Efectivo y Mr. Jack Cold Haciendo salsa choque para todo el mundo, papi Oye Comis El de las vistas sobrenaturales Revolucionando la salsa choque Los propios Con Cali Flow latino, papi Esto es Colombia Yo, tiri yo, tiri yo, 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 yo Tú es lo tuyo, yo es lo mío Poco a poco sigo facturando efectivo Esta es la unión De la joder Hola, yo te lo dije Esto es de fe Fe en Dios y en ti mismo Oye, eh Oye, la gente pesada El DJ DJ Alex Oye Comis Y baila a mí Goza a mí Sabroso es él Te pone a gozar Baila a mí Goza a mí Sabroso es él Te pone a gozar Caramba 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 Pero ve, ve pues Ya viene saludando a la gente Pa' irse acomodando Y anda bien pelado Vamos a pedirle pa' el botello Pa' ver con qué es que va a salir La casa en esto Neveren esto Boalcillo en esto Mantiene en esto La casa en esto Neveren esto Lo que te gusta a mí Traque, traque Lo que te gusta pa' que baile pa' tu laque Lo que le gusta a usted Lo que traigo yo Lo que quiere gozar Y por eso nos vamos a parar Goza a mí Sabroso es él Te pone a gozar Baila a mí Goza a mí Saltoso es él Te pone a gozar Traque, 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 tra Caramba Traque, traque, tra Caramba Traque, traque, tra Caramba Se me quedó la billetera Esa es vieja Hoy no me pagaron Esa es vieja Préstame bien bill Esa es vieja Que mañana te lo pago Esa es vieja Se me quedó la billetera Esa es vieja Hoy no me pagaron Esa es vieja Préstame bien bill Esa es vieja Que mañana te lo pago Esa es vieja Si no traiste plata te quedas, te quedas 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 Y baila a mí, goza a mí, sabroso es él, te pone a gozar Baila a mí, goza a mí, sabroso es él, te pone a gozar La casa en esto, nevera en esto, bolsillo en esto, mantiene en esto La casa en esto, nevera en esto, bolsillo en esto, mantiene en esto Oye vos que fue, de la rumba, a vos te invitaron A mí nos invitaron, pero tampoco dijeron que no fuera A mí nos invitaron, pero tampoco dijeron que no fuera El de las pistas sobrenaturales, el de las pistas sobrenaturales DJ Fanny, la gente de Tura Vecino, el que tiene el sabor ¿A usted qué le pasa? Yo tengo mi plata Hablando de dinero y no coloca nada Y no coloca nada, no tiene pa' gastar Y no coloca nada, no tiene pa' gastar y no coloca nada no tiene pa' gastar y no coloca nada quita a los amigos y no tiene pa' gastar se está tirando y besa y no coloca nada no tiene pa' gastar como siempre y no coloca nada no tiene pa' gastar y no coloca nada Esta rinqueja es un amigo Saco, 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 saco Saco, 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 saco Saco, 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 saco Buenas, vecino Ya se escupe el mesecito yo Esto se hizo nuevamente pa' joder Esto se hizo nuevamente pa' bailar Esto se hizo nuevamente pa' joder Esto se hizo nuevamente pa' bailar Bay, bay, bay un pasito pa' ba Bay, bay, bay un pasito pa' allá Bay, bay, bay un pasito pa' ba Bay, bay, bay un pasito pa' allá Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 su Oye DJ R.J. Los pájaros a la vez Oye Dillian Haciendo moñonas El Santi El que tiene el sabor Steve Antipal Replícalo otra vez Esto no se ha acabado Venga pa' acá vecina Esto sigue de largo caramba Esto aquí ya no para Esto sigue de largo caramba Esto aquí ya no para Ay, 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 ay Y como juez Ay, ay Oye DJ Ay, ay Repítalo otra vez Ay, 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 ay Repítalo otra vez Ay, ay, ay Y como juez Ay, ay El que tiene el sabor Frick and flow el propio Jajajajaja Uy, fíjate mi usted Ay, suéltalo Quiere hacerlo como yo Y eso no le luce Y eso no le luce Y eso no le luce, brillar como yo, y eso no le luce Eso no te luce, quiere hacerlo como yo, y eso no le luce Y eso no le luce, brillar como yo, y eso no le luce Eso no te luce, quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse notar Y yo no como cuento, yo no como cuento, yo no como cuento Ningún cuento, ningún cuento, y yo no como cuento, y yo no como cuento, ningún cuento ¿Quieres que hablar de mí? Eso es fácil, ser como yo, eso es lo difícil ¿Quieres que hablar de mí? Eso es fácil, ser como yo, eso es lo difícil ¿Quieres hacerlo como yo? Y eso no le luce, eso no le luce Brillar como yo, y eso no le luce, eso no te luce Quiere hacerlo como yo, y eso no le luce, y eso no le luce, y eso no le luce Brillar como yo, y eso no le luce, eso no te luce Quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse nodar Usted no tiene money, usted no tiene money, usted no tiene money Y usted tampoco, todo es prestado, todo es prestado, anda prestado Anda prestado, anda prestado, anda prestado, anda prestado Y anda agrandado, usted no sigue, que a usted nadie le ha ganado Venga y venga, pa' que se entretenga, mira el friquito brillando Más que luz y reina, mi flow brilla, lo que me pongo brilla Lo que hago brilla, 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 mi flow brilla Lo que me pongo brilla, lo que hago brilla, brilla, brilla Y quiere brillar, quiere brillar, quiere hacerse nodar Y yo no como cuento, y yo no como cuento, y yo no como cuento, ningún cuento Y es que hablar de mí, eso es fácil, ser como yo, eso es lo difícil Y es que hablar de mí, eso es fácil, ser como yo, eso es lo difícil Y quiere hacerlo como yo, y eso no le luce, y eso no le luce, brillar como yo, y eso no le luce Eso no te luce, jajajaja Freaky 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 Flow, el propio, jajaja Pichate Music, Cali Colombia, jajaja Y dale robo, dale, dale robo, dale, dale robo, dale Para la América de Cali, la mechita Que es lo que somos, americanos somos, que es lo que somos De la mechita somos, que es lo que somos Del varón rojo somos, que es lo que somos Americanos somos, que es lo que somos Americanos somos, que es lo que somos De la mechita somos, que es lo que somos Del varón rojo somos, que es lo que somos Americano yo soy, yo soy, yo soy De la mechita yo soy, yo soy, yo soy Del varón rojo yo soy, yo soy, yo soy Americano yo soy, yo soy, yo soy Se metió, la mechita por fin se metió, a primera otra vez regresó, y su hinchada con mucha pasión que no renunció. Se metió, la mechita por fin se metió, a primera otra vez regresó, y su hinchada con mucha pasión que no renunció. Y dale rojo, dale, dale rojo, dale, y dale rojo, dale. Americano yo soy, yo soy, yo soy, de la mechita yo soy, yo soy, yo soy, del varón rojo yo soy, yo soy, americano yo soy, yo soy, yo soy. Salte en brinque, nos fuimos pa'l estadio, saca tu bandera, dale volumen al radio. De rojo a escarlata se viste todo el barrio, con dron y cerveza estamos celebrando. Que empiece la fiesta, América ganando, de pequeños a grandes toditos están bailando. Dale rojo, dale, nos fuimos por la estrella, hay fiesta en Colombia porque ganó la mecha. Ser americano, levanta la mano, todos con la mecha que el cascual se está llenando. Y dale rojo, dale, dale rojo, dale, y dale rojo, dale. Así no es feo, ¿cómo es que? Y dale rojo, dale, dale rojo, dale, y dale rojo, dale. Si eres americano, hazme una bulla. Si no estás gozando, hazme una bulla. Si no vas pa'l estadio, hazme una bulla. Si no estás bailando, hazme una bulla. En el cuerpo de mi alma, el pentacampeón, América de Cali, salsa, choque y gol. Rey de la tribuna, llenamos estadios, por eso es que yo soy del equipo legendario. Llevo en mi vena la sangre rojita, por eso es que yo soy hincha de la pechita. Mi corazón palpita cuando tocan el balón, toque que toque, todos gritamos gol. Y ser americano, levanta la mano, los dos con la meta, que el pascual se está llenando. 1927 comienza la historia, es el nacimiento del equipo de la gloria. Copa por copa y estrella por estrella, y las americanas son las diablitas más bellas. Y dale rojo, dale, dale rojo, dale, y dale rojo, dale, y dale rojo, dale. Te lo trae Billy Jay, y Patio Fortuna, de R.J. Oye Billy, perdí la apuesta y me tocó grabar la canción oficial de la América de Cali. Viz Coslas, felicidades a todos los hinchas de la América de Cali. Edinson Vázquez, Patio Fortuna, que es lo que somos, americanos somos. Vazquez, Patio Fortuna, que es lo que somos, americanos somos. No, 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 no. Wasap Wasap Si tiro duro sufre, si tiro suave llora Lo bailo en la guapire Mi porqué no lo vuelva usted Pa' que le cuệ, que llegue Hace lo que, como el que Lo baila en la guapire whoataa Pablito Pablito así me dejo como es que mi niña con cristias zapatas bailando la lata Whoata Chiqui 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 Foura Chiqui 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 You Esta noche tumbó esa cama, tumbó esa cama, tumbó esa cama Y dice, dice, dice Imagina, así no es que, o como es que Queridos colegas del género, acaba de llegar Mr. Polémico Más tú, más que yo, que la peña del mojo La guapire se ha encontrado un celular, que te da esta cama y eso trae WhatsApp Esta mujer ahora no para de chatear, cuando la ven por la calle, que le comienzan a gritar WhatsApp, lo baila la guapire, WhatsApp, y por qué no lo baila usted WhatsApp, aquí en la puerta que chequee, WhatsApp Así no es que, o como es que Si tiro duro sufre, si tiro suave llora, duro guasa guasa, guasa guasa Si tiro duro sufre, si tiro suave llora Y yo sigo pegado, haciendo mi sample Pero si tiro duro sufre, si tiro suave llora Sigue chicao, no Si tiro duro sufre, si tiro suave llora Yo soy de tu maco, yo soy de tu maco No, 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 no Así no es quejo, como es que bla 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 y no me quiso resolver Y R.J. La combinación que explota En patio 4 en la casa, desde la terraza Disco Stax Yo soy de Tumaco, yo soy de Tumaco La salsa choque también, y que